Y un hombre estuvo a punto de perder la vida tras ser atrapado al interior de una vivienda cuando pretendía robar una moto lineal. Esto ocurrió en Juliaca. Un presunto delincuente fue capturado al interior de una vivienda en donde intentaba robar una moto lineal de color rojo. Los propietarios del inmueble al escuchar ruidos extraños salieron rápidamente al patio y con pánico observaron como el supuesto delincuente trataba de llevarse el vehículo. El ciudadano al verse acorralado en el interior trató de escapar pero la suerte no le acompañó por lo que fue capturado y cruelmente torturado por los enardecidos ciudadanos quienes metieron su cabeza entre dos puertas y presionaron para que no escape y que confiese la verdad. ¿Richard, qué más? Coa. Coa. Pérez. ¿Richard, Coa? Pérez. Pérez. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Por qué estabas robando? No, 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 que se robó el niño. ¿Qué se sacan? ¿Es tu casa? No, no es mi casa. El hecho ocurrió en el Girón 2 de mayo en pleno centro de Juliaca. El supuesto ladrón fue identificado como Richard Coa Pérez de veinticinco años. Miembros del Serenazgo Municipal acudieron al lugar de los hechos para auxiliar al delincuente que pudo ser linchado siendo puesto a disposición de la dependencia policial. No, 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 no. Gracias.